Me aburre un montón Voy a tomar la esfera de transporte Mi Xbox es hermosa La amo Es mi Life Control Mira ese culito Ñam Ñam ¡Vete de aquí! ¡O te acabo pedazo de capullo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Mis oídos ¡Ah! ¡Ay! No puede ser ¿Por qué me te transportó aquí? Voy a tener que irme a otro lado ¡Sí! ¡Mejor que te vayas imbécil! ¡Ah! No te preocupes Ya está todo bien ¡Ah! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Shhh ¡Ah! ¡Au! Podría vas del sexto Y ya me hace el ejercicio ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¡Au! ¡Au! ¡Ugh! ¡Oh no! Será mejor que me vaya de aquí ¡Ya! Shhh ¡Aaah! Mis tripas Me pregunto si todas las Gameboys en México son negras También hay rosas ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Que voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! Shhh ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Vaya! ¡Oh vaya! ¡Pedazo de juego feo! ¡Me voy de aquí! ¡Au! ¿Qué pasa con esta gente de hoy comprando portátiles pobres? Ahora ya hay el Switch No esas porquerías Si es lo mejor que tome esta cosa y me vaya Shhh ¡Ah! Hora de cantar una canción ¡Iba de peregrina! ¡Eto más! ¡Vas a llamar a un amigo! Shhh ¡Ah! ¡Au! ¡Pero quita la jo! ¡No! ¡Ya voy de aquí y sal cagando leches! ¡O te voy a volar la raja de cerdo! ¡Desde esos pedazos de cerdo! ¡Nadie se volve de mí! ¡Vas a ir a la puta cárcel y en las duchas te van a meter la maldita montaña de la muerte por el pichicudo! ¡Ah! ¡No fue mi intención! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Shh! ¡Esta gente de hoy no sabe respetar las duchas! ¡Aaah! ¡Que rico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Mi culo! ¡La la 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 la! ¡Mmm! ¡Meh! ¡Ah! ¡La esfera de teletransportación! ¡Es una mierda! ¡Si quieren más videos golpen la campana y ya nos vemos! ¡Chao! ¡Critiquen lo que quieran! ¡Bye! ¡Señoril unhappy! ¡És Für!